La caravana de vehículos que forma parte de la ruta eléctrica centroamericana ingresaron al país por la frontera del Guasaule, en Chinandega. Pasando cinco fronteras, seis países en siete días, con todo esto, los retos que eso representa, encontrar cargadores en cada uno de los países, adaptadores y todo, para que permitan cargar vehículos cero emisiones, vehículos que no contaminan. Es salud para nuestro pueblo. La movilidad eléctrica nos va a permitir la independencia de los combustibles, la independencia de los países de petróleo, y eso nos genera autonomía e independencia económica. Y lo importante de estar aquí en Atrel, gracias a la infraestructura de carga que ya tienen, que es sumamente importante para que las personas avancen en esa transición y ese cambio del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Bueno, nosotros estamos movilizando en vehículos de distintas marcas y de distintos orígenes, eso es importante, hay vehículos eléctricos europeos, americanos, chinos, que también andamos acá, y son vehículos, como decía, que pueden hacer distancias entre 400 y 500 kilómetros por carga. Eso nos ha permitido viajar prácticamente de capital a capital sin ningún problema, cruzando las cinco fronteras, visitando los seis países. También sabemos que los combustibles siempre están dependiendo de los precios internacionales, ahora mismo están subiendo considerablemente, y estos vehículos que no utilizan combustible fósil, que utilizan energía, realmente son mucho más eficientes en términos de uso de la energía, pero además se cargan de manera bastante más barata generalmente que los vehículos de combustión interna. Creo que esta coordinación ya muy sólida, muy establecida, que ya tiene Nicaragua para avanzar en la movilidad eléctrica, es fundamental para que no solamente se instale la infraestructura de carga, sino que realmente se empiezan a ver más vehículos en la calle. Ya no es ciencia ficción pensar que un carro eléctrico puede cruzar Centroamérica, porque ya lo estamos haciendo. Venimos desde Guatemala sin ningún problema, y estoy seguro que vamos a llegar muy bien a Panamá. Hemos visto que Nicaragua tiene mucho interés por la sostenibilidad, porque de eso se trata esto, de ya no seguir calentando el planeta, ni de contaminar las ciudades con los gases de los humos. Fueron siete vehículos los que llegaron a Nicaragua tras una ruta que partió de Guatemala el pasado 4 de noviembre. Para Canal 12, Gloria Campos.